Y es que a inicio de febrero de este año entró en vigor la resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio e Interior que establece la obligatoriedad de los sectores económicos dedicados al comercio y la gastronomía de asegurar al menos un canal de pago electrónico a sus clientes. Como han transcurrido estos primeros días y donde se concentran las mayores preocupaciones, para responder esta pregunta regresa el periodista Lázaro Manuel Alonso con el tema de la semana, tal como habíamos anunciado en portada. Buenos días para ti, Lazarito. Buenos días para ti, Rachel. Un gusto volver al espacio de la revista Buenos Días para poner en contexto un tema de la agenda nacional que obviamente está en la conversación pública de nuestro país. Tú lo decías, todo comenzó cuando el efectivo dejó de estar en las sucursales bancarias y en los cajeros en las cantidades suficientes para satisfacer las demandas de la población. Porque el efectivo, eso lo sabemos, fue y sigue siendo el método de pago preferido, aunque no el único. La inflación galopante y con ella los precios disparados en todos los bienes y servicios determinaron ese incremento en las extracciones y también la necesidad creciente de los actores económicos de tener más billetes para acceder a sus materias primas o productos terminados. Ante un escenario tan complejo, el Banco Central de Cuba emitió la resolución 111, usted recordará, que dispone la bancarización de las operaciones de los actores económicos a tono con una práctica internacional que dota de mayor seguridad las transacciones y a la vez alivia un contexto de déficit efectivo en manos de la población. Claro que esa norma jurídica necesitaba de un complemento para que quienes venden no vieran esto como algo ajeno a su desempeño, sino como parte también de su negocio. Lo cierto es que aun cuando comunicación no ha faltado sobre el tema, no son pocos los establecimientos estatales y privados que niegan la posibilidad a los clientes de hacer pagos a través del teléfono. Y aunque hay que reconocer que a día de hoy son muchos más los que lo permiten, en muchos comercios no están visibles o se alude a problemas de conexión o al socorrido pensamiento de el negocio es mío y yo decido cómo se me paga. De todos estos temas, mi colega Georgina Aguiar estuvo ayer conversando con habaneros y habaneras en la calle. ¿Qué pasa con los pagos electrónicos en el país? Se ha acatado esta disposición. Recordemos la resolución 93 de 2023 que establecía la obligatoriedad de los actores económicos de disponer a inicios de febrero de al menos un canal de pago. Esto fue lo que le comentaron. Para mí es ideal lo que es el pago. Vaya, porque con el comercio electrónico no manipulas el efectivo, no corres el riesgo de que te estafen. Hasta ahora yo lo he utilizado con bastante frecuencia. De hecho, hago casi todos mis pagos por la vía electrónica, por transfer móvil. Y aunque hay algunos comercios que aún todavía no lo hacen con la mayor agilidad posible, pero bueno, en la inmensa mayoría, por lo menos a los que yo acudo, he tenido esa posibilidad. En todos los lugares no he podido pagar de esa manera. En la bodega no se puede pagar de esa manera todavía, porque el desarrollo que nosotros queremos poner no llega al que tiene que trabajar, no quiere trabajar con lo que le orientan. Entonces es más fácil, te piden el dinero en efectivo y no quieren trabajar con el pago electrónico. Bueno, una cosa es la ley y otra cosa es el cumplimiento. Creo que la ley va bien encaminada, eso es algo que es de la modernidad en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que el cerebro no marcha a la misma velocidad que los legisladores. ¿Qué pasa? Que eso no es generalizado, solo en muy pocos lugares. Y hay algunos lugares en los que se pudiera hacer, pero las personas, no sé si es por miedo a la tecnología, no lo implementan. Por ejemplo, en los mercados, los puestos de vianda, eso está en cero. En los agros eso se ve muy poco. Y a veces uno no tiene el efectivo, tiene que estar, no sé, pasar muchas horas de colas para poder traer el efectivo, para poder comprar las viandas. Realmente es más bien en comercio donde sean, vaya, cosas más bonitas como tiendecita. Mira, pero tú vas a las ferias y también te aceptan pago electrónico, puedes pagar por transfermóvil. Eso depende, si lo cogen todas las personas. Excepto los pagos menores, porque los vendedores ambulantes, el que lleva el pan o te lleva el tomate a la puerta de la casa, no tienen ni siquiera celular. Entonces, bueno, hay que saber distinguir esas diferencias, no todo el mundo está en la misma situación. Otras manifestaciones asociadas a estas desviaciones de lo establecido también son frecuentes. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la exigencia de pagos en billetes de alta denominación que limitan el uso por la población de denominaciones más bajas, y estoy hablando cuando las personas quieren pagar en efectivo, o los pagos a quienes sí tienen código QR, pero no asociados a su cuenta fiscal. De todo ello, hablamos también con las personas en la calle. Georgina Aguiar también preguntó, quizás en algunos lugares donde esto esté ocurriendo, y esto fue lo que le comentaron. Es muy difícil pagar, le estoy hablando, la farmacia de aquí de 21, es muy difícil pagar. Entonces te dicen, cuando tú vas con el pago, te dicen, no tienes moneda mejor para no hacernos a nosotros demorar la cola, y entonces le ponen la culpa a la cola que hay por dos minutos, que es lo único que demora el tráfico móvil. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa, y hasta que no se exija y se obligue a que hay que pagar por transfer móvil, a todos los dependientes, no vamos a avanzar nunca. A ver, como vivo cerca de aquí, la variante que más utilizo es la de Copelia, o sea, uso el pago electrónico para, sobre todo, comprar el lado ahí en Copelia. No sé si tenga que ver algo con lo de Terza, no sé, el pago por caja, creo que es como lo llaman. Pero ya, esas son las opciones, así las variantes que he podido explotar hasta ahora. Es más cómodo porque no tienes que andar con el dinero encima, pero la contra que tienes es que el sistema es muy malo, y muchas veces no hay conexión en los lugares, o uno mismo no puede gestionar, pagar desde el teléfono móvil, contando con que tengas un teléfono móvil, contando con que tu teléfono tenga buena conexión. Entonces, la idea es buena, ahora el desarrollo es complicado. Fui a Tarará, me siento muy bien en Tarará, inclusive en la playa, se pagó en transfer móvil, y tú te sientes, el cliente se siente mejor, porque es un porciento también que le descuentas al cliente, y el cliente se siente mejor, pero no en todas las partes se puede pagar en transfer móvil. Esto todavía no, no, no quieren trabajar como hay que trabajar. Está indicado, está implementado en una buena parte, de hecho uno ve las tablillitas con los códigos Q, y se puede hacer donde lo tienen habilitado, hay otros en que no corren con igual suerte. Y en definitiva, bueno, eso es una cosa de reciente implementación, y la implementación discurre por lo legal, por lo técnico y lo electrónico, y por la aceptación y realización por las personas. El problema está en que no, lo tenemos conocimiento, pero todavía la práctica no llega. Ese es el problema que hay. Usted desde su casa puede acompañarnos en el debate, si nos escribe, y ya lo hemos habilitado nuevamente a nuestro correo, el tema arroba icrt.cu, lo tiene en pantalla, el tema arroba icrt.cu. Gracias.